Cuando fui alumna de la Princesa Celestia y en ecuestria, me dio esto. Aunque yo abandoné mis estudios, me quedé con esto. En el fondo, creo que sabía que cometía un grave error. Y quería seguir teniendo una manera de contactarla. Tal vez funcione. Es un libro, querida. ¿A qué te refieres con que funcione? Solía pasar que si escribía algo aquí, aparecía en las páginas de un libro que está en la biblioteca de la Princesa Celestia. Le escribiré un mensaje a ella, para que ella le dé el mensaje a la Princesa Twilight. ¿Y qué estás esperando? ¡Ponte a escribir! Hace mucho que no escribo estas palabras. Querida Princesa Celestia. Nos vemos. Shit! Hace mucho que se envuelve. Déjame ir. Disculpe, princesa. ¿Dónde le dejo estos libros de la princesa Celestia? En la biblioteca. En la tercera puerta. ¿También ese que está brillando y vibrando? ¿Qué dice Twilight? Parece que es un mensaje para la princesa Celestia de mis amigas de la escuela Canterlot. ¿Cómo puede ser eso posible? No tengo la menor idea, pero parece que necesitan mi ayuda. Por como las describió Sunset Shimmer, creo que esas chicas probablemente son... Las Sirenas. ¡No, por favor! ¡No las Sirenas! Aunque en realidad no sé quiénes son. Las Sirenas eran tres bellas pero peligrosas criaturas, que tenían el poder de encantar ponis con su música. Pero para mantener su poder, debían alimentarse de la negatividad y desconfianza de otros. Mientras más de esa energía negativa consumían, más fuertes se volvían sus voces. Y podían esparcir más lejos su magia oscura. Creo que esa historia no me gusta mucho. Si lo hubieran logrado, habrían dividido y conquistado toda ecuestria. Pero Stars Whirl el Barbado no lo iba a permitir. Se rumora que halló la forma de desterrarlas a otro mundo, en el que creyó que perderían su poder mágico. Seguro es el mundo donde viven mis amigas de la Escuela Canterlot. Pero Stars Whirl debió haberles enviado hace siglos. ¿Por qué están apareciendo hasta ahora? No lo sé, pero si estoy en lo cierto. Y son las Sirenas quienes fueron a la Escuela Canterlot. El hechizo que lanzaron solo es el comienzo. Mis amigas me necesitan. Tengo que volver con ellas. Ay, odio sacarte de tu burbuja, pero la conexión entre su mundo y ecuestria aún está bloqueada por muchísimo tiempo. Oigan, en primer lugar, si había burbujas, ¿por qué nadie me informó? Y en segundo, si la conexión está totalmente bloqueada, ¿cómo es que Sunset pudo enviarle un mensaje a Twilight? ¡Ah! Pinky, eres un genio. Sí, siempre me lo dicen. ¡Y lo de las burbujas!